Hola, soy Corinne Robertson, embajadora del Reino Unido en México. Aún nos falta mucho por conocer sobre el COVID-19, pero una cosa nos queda clara. Solo podremos salir de esta si trabajamos juntos. La cooperación entre países será clave para recuperar nuestras economías de una forma limpia, incluyente y resiliente. Y para ello, el diálogo y la búsqueda de soluciones colectivas será esencial. Revolución Sostenible nos ha dado la pauta para pensar y discutir, para escuchar de los gobiernos locales cuáles son sus retos más apremiantes y conocer las opiniones de expertos sobre qué caminos podemos seguir para resolverlos. Como anfitriones de la COP26, la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas, para el Reino Unido es muy importante contribuir a construirnos mejor, sin dejar de lado la acción climática. Así es, que esperaremos con ansias las siguientes fases de esta iniciativa. Y les invitamos a consultar los resultados y a formar parte de esta revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!